La guerra de los seis días es uno de esos conflictos que mucha gente desconoce, pero que sin duda alguna cambiaron el rumbo de la historia no solo de un país, sino que calentó la guerra fría y firmó un precedente para decenas de problemas recurrentes en el Medio Oriente. Durante este enfrentamiento, una coalición árabe formada por los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria e Irak movieron sus tropas a sus fronteras con Israel. Nerviosos por ser superados en número y en arsenal, dicho estado atacó primero y deshabilitó la capacidad aérea de las cuatro naciones enemigas. Ya teniendo el control de los cielos, en menos de una semana una retirada árabe es llevado a cabo. Independientemente de tu posición en el conflicto árabe-israelí, es necesario decir que ambos lados tenían sus razones para actuar de la forma que lo hicieron, ya sean buenas o malas, pero al final el resultado fue una contundente victoria por parte del nuevo estado de gran influencia judía en la nación. Pero, ¿y si el vencedor hubiese sido otro? Yo soy Rafael Peraza, acompañado de mi buen amigo Sebas del canal El Mapa de Sebas, y esto es ¿Y si Israel perdía la guerra de los seis días? Por lo general, aquí en El Baúl, cuando hablamos de temas históricos solemos dar un contexto bien detallado para que la gente entienda mejor la realidad alterna que estamos creando. Pero gracias a que este es un video en colaboración con El Mapa de Sebas, canal donde pueden encontrar muchos trabajos sobre la historia de países, conflictos y demás acontecimientos de una manera bastante didáctica y en donde ya tenemos un video hablando sobre la historia del conflicto árabe israelí y con El Baúl actualidad, en donde pues ya tenemos un video donde detallamos los hechos de la guerra de los seis días y sus consecuencias en el presente, pues te invitamos a que vayas a estos dos canales, que veas estos dos trabajos con texto del tema y pues se enteren de todo lo que pasó. Muy buenos canales, claramente muy recomendados, links en la descripción. De todas formas, rápidamente, ¿por qué comenzó este conflicto? Bueno, en mayo de 1967, en plena Guerra Fría y con muchas tensiones entre Israel y sus estados árabe vecinos, la Unión Soviética mandó un mensaje con información falsa a Egipto en donde advertía que Israel estaba moviendo tropas a sus fronteras en lo que parecía una posible ofensiva militar. Esto no solo era una mentira, sino que era una que los egipcios estaban obligados a creer ya que no tenían satélites ni agentes dentro del país enemigo que lo confirmen. Así que estos toman la decisión de informar a Siria y a Jordania de preparar sus muy numéricamente superiores ejércitos para hacerle frente a esta supuesta amenaza. Al ver esto, y sabiendo que Estados Unidos no los ayudaría militarmente ya que el presidente Johnson no estaba interesado en solucionar más conflictos en el extranjero por medio de la fuerza, Israel dañaría la antena de la embajada estadounidense para que no se enteren de sus planes militares. Y en menos de 24 horas, la operación Focus fue diseñada y empleada. Esta era un ataque total a las bases aéreas militares egipcias y sirias para poder controlar los cielos. Y cuando esta fue exitosa, Israel tenía una gran ventaja sobre sus enemigos. Luego de esta campaña, cinco días y medio después para ser exactos, Israel había superado a sus enemigos y se había quedado con más tierras de las que tenía antes del proceso. Tierras que años después devolvió en su mayoría, pero que aún siguen con muchas bajo su soberanía. Ojo, todo esto está muy pero que muy resumido. Para que se daba una idea, antes que se llevara a cabo la operación Focus, Israel tenía 100.000 soldados contra 240.000 hombres enemigos, 800 tanques contra los 2.500 tanques árabes y 300 aviones contra los casi 1.000 en control de la coalición enemiga. Solo para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, ya sabiendo esto, comencemos con nuestra historia. En esta realidad alterna, donde Israel pierde, solo una cosa cambia. La operación Focus es descubierta por los árabes antes de poder ser llevada a cabo. Y por lo tanto, la gran diferencia de números entre ambos ejércitos hace que luego de unos cuantos días de combate y fuerte lucha, la coalición árabe salga como vencedora. Bombardeos a diario y el desastre de una movilización total de tropas enemigas hacen que todo israelí que pueda salir de estas tierras lo hiciera. El primer ministro, Eshkol y todo su gabinete, todos sus familiares rápidamente son enviados para Grecia, país miembro de la OTAN y aliado directo de Israel. Y uno bastante cercano al conflicto, que va a recalcar. Al mismo tiempo y durante la toma del país, la ONU le exige a la coalición que deje evacuar a tantos judíos fuera posible para evitar bajas civiles innecesarias. Y ya que la intención árabe era quedarse con las tierras y no tanto con la gente, acepta. Pero eso sí, quedándose con varios miles de prisioneros políticos bajo su control. Al final Israel para ese momento tenía poco más de 700 mil habitantes, así que sacar una gran cantidad y que los demás se les diera paso seguro hacia Turquía no sería tan complicado. Al fin, la coalición había logrado su objetivo. Y la Unión Soviética ya no tenía un estado satélite de los Estados Unidos en todo el Medio Oriente. Luego de la derrota de Israel y la posterior toma de estos territorios por parte de los estados árabes, la política internacional estaba hecha un caos. Por un lado, Estados Unidos y los países de la OTAN seguían reconociendo a Israel como un estado soberano y veían las acciones tomadas por los árabes como una vulgar invasión. Por otro lado, la Unión Soviética, sus aliados y los países árabes consideraban que esos territorios debían ser devueltos a sus propietarios originales, pues por último sedetis, estos territorios deberían haber conformado parte de la Gran Arabia, prometido a los árabes por los aliados luego de la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio Otomano. La situación era muy complicada. Para muchos, Israel está debiendo lo que vive hoy en día China. Dos gobiernos reclamando la soberanía de un país. Y a la larga, la diplomacia no resolvería nada, pues Israel haría todo lo posible para recuperar las tierras que, según ellos, Dios les prometió. ¿Recuerdan que mencionamos que el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces no era pro-guerras en el exterior? Bueno, incluso cuando perdieron a Israel en la guerra, lo seguiría haciendo. Y tiene sentido. Los israelíes le mintieron a sus aliados y dañaron las comunicaciones para que no se enteraran. ¿Y ahora van a venir a pedir ayuda? Pues no. Johnson les daría la espalda a sus ex aliados. Y tal vez esto suene casi imposible. Pero tiene sentido. Johnson había presenciado, hacía poco más de cinco años, cómo un choque directo con la Unión Soviética casi acaba en una guerra nuclear mundial. Recuerden que él fue el vicepresidente de Kennedy durante la crisis de los misiles. Él era fiel creyente que el expansionismo y el incumbirse en conflictos en el exterior solo traía problemas. Y por eso, hacía lo posible por reducir los esfuerzos de la guerra estadounidense de Vietnam. Y todas estas razones, y muchas más, sustentan el rechazo por parte de Johnson. Y aunque el Reino Unido, Francia, Grecia y muchos otros países, en especial los miembros de la OTAN, mostraban su apoyo frente a la causa judía, la verdad es que todos estos países estaban hasta el cuello con sus problemas propios. Así que difícilmente podrían ayudar. Pero las elecciones en Estados Unidos estaban muy próximas a llevarse a cabo. Un año después de la guerra de los seis días, para ser exacto, y bajo el manto y el discurso de que los soviéticos cada vez se extendían más por el mundo y de que solo era cuestión de tiempo para que lo que pasó en Israel pase en Norteamérica, Richard Nixon, un político republicano y alto creedor que Estados Unidos tenía la misión de traer estabilidad al mundo, ganaría las elecciones. Para el momento exacto en que Nixon tomaría el poder, ya habría pasado año y medio de la toma árabe de Israel. Y aunque miles pudieron escapar, aún habían muchísimos refugiados en campos con pésimas condiciones de vida, grandes cantidades de soldados israelíes que ahora eran prisioneros de guerra, y algunos otros lograron quedarse en sus tierras, pero fueron relegados a ciudadanos de segunda y despojados de gran cantidad de sus posesiones. En lo que alguna vez fue Israel, no se formaría otro país como muchos piensan, sino que Egipto se hubiese quedado con el sur, Jordania con todas las zonas cercanas a Israel, Cisjordania y Jerusalén del oeste, y Siria con el norte, pues fuertes conversaciones de unir todos estos países bajo el sentimiento de grandeza y victoria pues estaban llevándose a cabo, y ganaban cada vez más y más popularidad, como pasó con la República Árabe Unida entre Siria y Egipto. A su vez, la Unión Soviética comenzó a afianzar los lazos comerciales entre estas naciones con más fuerza, pudiendo tener acceso a sus pozos petroleros y tierras ricas en minerales, pero ahora, con un presidente estadounidense pro-Israel, con una botana un poco más estable y con un gobierno enemigo en el exilio, las cosas estarían a punto de complicarse en el Medio Oriente. Ya se veía como algo positivo o negativo, es innegable que en países como los Estados Unidos, muchos mercados y sectores financieros estaban controlados por judíos, en especial el negocio del entretenimiento. Así que desde hacía ya más de un año, al público en general se les bombardea con propaganda pro-israelí y anticomunista, para que a la larga apoyen a un proceso de reconquista de la Tierra Santa. Muchas veces lo harían parecer como una misión del propio Dios, de ayudar al pueblo hermano judío y sacar a la amenaza roja de la tierra que vio nacer a Cristo. Y hasta cierto punto, y no habiendo tanta competencia o productoras que se les opusieran, el pueblo estadounidense sería empático con la causa de Israel, y por esto, cuando Nixon pasara su propuesta de una nueva campaña militar en lo que alguna vez fue Israel, esta sería aceptada. Recuerden que la idea de estos videos es solo entretener, no tratamos de decir que un lado era mejor que el otro, solo tratamos de ver cómo sería un mundo diferente si algo hubiese cambiado, así que si en algún momento mostramos a un bando como más culpable que el otro, está bien estar de acuerdo o en contra. Al final, todo depende de tus pensamientos y tus interpretaciones, las cuales no tenemos ninguna intención de cambiar. Aún así, y como estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam, mucha gente se manifestó en contra de este conflicto. Sin embargo, aquí técnicamente sí había razones de por medio. Para marzo de 1969, una gran flota de la OTAN se dirigía rumbo hacia el Medio Oriente, y al igual que en Vietnam, la Unión Soviética y el bloque comunista advirtió a Estados Unidos de no entrometerse en asuntos exteriores y que dejara que los locales resolvieran sus propios problemas. ¿Dónde había escuchado esto antes? Pero Nixon haría caso omiso. Ya Estados Unidos no es gobernado por un demócrata débil, pensaba. Pero el problema es que no se podía mantener la guerra en dos frentes, Israel y Vietnam, arriesgándose a perder la vida de más soldados. Así que en lugar de una reconquista de Israel, el presidente Nixon ordenaría a espaldas de la comunidad internacional y del propio gobierno de Israel exiliado en Grecia, la operación Navy Thunder, que sería el equivalente a la operación empleada en Vietnam, Rolling Thunder. Esta era sencilla, pero cruel. Todos los destructores y portaaviones de la flota de la OTAN abrirían fuego indiscriminado a las bases aéreas enemigas, destruyendo muchas de estas, sí, pero a su vez matando a miles de civiles. Los aviones árabes que pudieran responder de alguna manera serían interceptados por la Fuerza Aérea Estadounidense, que eran inferiores en números, sí, pero también eran mucho más avanzados y bien equipados que los árabes, así que los aviones de estos serían presa fácil. Una vez Estados Unidos y sus aliados controlaran los cielos, nuevos bombardeos serían llevados a cabo, esta vez a cualquier base enemiga en alcance de la flota aliada, por así decirlo. Estas fueron fatales, a diferencia que en Vietnam, estas no eran selvas poco pobladas donde el enemigo se escondía en túneles, sino que eran tierras abiertas donde todo estaba en la superficie y llena de edificios, lugares sagrados y civiles inocentes, pero aún así los bombardeos fueron llevados a cabo. Miles murieron, el gobierno israelí puso el grito en el aire, mucha gente desaprobó estas acciones y varios países de la propia OTAN comenzaron a expresar su descontento. Pero a Nixon esto poco le interesaba, poco le importaba. Él sabía que esto serviría como un ejemplo y que viendo esto, nadie se atrevería a atentar de nuevo contra los intereses de los Estados Unidos. Pero en uno de los ataques, algo terrible ocurrió. La cúpula de la roca en Jerusalén, uno de los símbolos más pero más importantes y preciados en el mundo árabe, en el mundo musulmán, sería destruida. El dolor y la rabia no tardarían en mostrarse por parte de los gobiernos con mayoría de población musulmana. De Mauritania hasta Indonesia, a millones se les despertaría un odio sin precedente, no solo hacia los Estados Unidos, sino hacia los judíos también, que presionaron por esto. Cientos de revueltas comenzarían. Musulmanes en Europa, Asia y hasta en América comenzarían a presionar a sus gobiernos. En bajadas estadounidenses en todo el mundo empezaron a ser atacadas. Decenas de países mostrarían su apoyo a la coalición árabe, muchos enviando más aviones, tanques y hasta soldados. Y la Unión Soviética estaría muy cómoda, viendo cómo sin tener que levantar un dedo, sin tener que hacer mucho, la segunda religión más grande del mundo se levantaba en contra de su más grande enemigo. Las tensiones para una nueva gran guerra estaban cada vez más y más calientes en el Medio Oriente. Y bueno, amigas y amigos, tenemos que dejar el tema hasta aquí. Este tema es uno bastante complejo, la verdad, y que mucha polémica trae. Pero uno que Sebas y yo tenemos la intención de seguir discutiendo, siempre y cuando a ustedes les guste también. Bien, recuerden que también tenemos otro video sobre la Guerra de los Seis Días y su contexto en nuestro canal hermano El Baúl Actualidad. Y que para un contexto mucho, pero mucho más a fondo sobre el conflicto árabe-israelí en general, pueden ir al canal de Sebas, el mapa de Sebas, ¿no? Y ver nuestro video sobre toda la historia de este conflicto. Si son nuevos en este canal y quieren enterarse de otros temas interesantes y de si subimos la continuación de este video, no olviden suscribirse y darle a la campana de notificaciones para que se enteren de los momentos exactos en que publicamos nuevos videos. Si ya tienes tiempo suscrito y quieres ayudar de una forma más directa, puedes hacerlo donando en Patreon. Patreon es una plataforma donde por un dólar durante el mes podrás hablar directamente conmigo, sugerirme temas y ver los videos con tres días de anticipación. Es decir, los viernes antes de los lunes. Si no tienes la capacidad económica, no te preocupes, obviamente te entiendo. Sigue compartiendo estos videos, sigue diciéndole a todo el mundo que vengan y se suscriban para que de esta forma podamos, ¿qué? Seguir creciendo. Sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza, acompañado por Sebas del mapa de Sebas y esto fue El Baúl de los conocimientos inútiles. Así que tengan muy buen día.